Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia, mi primer día manejando una bicicleta eléctrica y les puedo adelantar que es mejor que coger. La sensación de avanzar y que el aire te caiga en la cabeza, sentí pelo crecer de nuevo, me sentí joven. Y les puedo decir que ahora entiendo por qué mi padre nunca me prestó la moto, porque él sabía que después yo le iba a querer seguir usando. Así que dije, en este episodio quiero compartir con ustedes lo bueno, lo malo y lo feo de una bicicleta eléctrica en este primer día, al menos que he encontrado. También algunas alternativas, porque muchos van a decir, oye, ¿por qué no te compras una bicicleta regular? Y es una gran solución, una bicicleta común de pedales. Pero el detalle está que a algunos nos vale verga pedalear y también algunos sudamos mucho. Por ejemplo, si yo pedaleo cuatro cuadras, así le ponga los cambios correctos, empieza a sudarme la entrepierna y luego si no me baño se me pone rojito y me escaldo o me irrito, no sé cómo dirá. Entonces, para que no se ponga rojita mi entrepierna, dije, necesito un vehículo eléctrico. En mi cabeza está un vehículo eléctrico. Una moto, soy muy cabrito para motos y aparte el SOAT de una moto es obscenamente cara y aparte no me gusta andar con casco, este es mi casco. Así que dije, no, tiene que ser algo eléctrico que no esté tan regulado. Bueno, hay varias opciones en el mercado y yo les voy a comentar lo que yo he investigado, pero estoy seguro que acá la gente va a saber más y compartan la sabiduría entre los comentarios. Los tres vehículos que he visto que más se venden en vehículos eléctricos son el... Primero el scooter, los scooter eléctricos, esos que andan así, esos son los más populares. Luego he visto bastantes bicicletas eléctricas y también he encontrado longboards eléctricas que me parecen mejor que los skates porque tienen más estabilidad y suelen ser un poquito más altas porque tú quieres que sea más alto por los rompemuelles que a veces son obscenos y también que la rueda sea grande. Empecemos por... Les voy a explicar más o menos lo bueno y lo malo de estos tres tipos de vehículos hasta lo que he visto. Si alguien tiene alguno de estos puede dejar su opinión. La ventaja del longboard es que es mucho más fácil de guardar y digamos si vas a la casa de un amigo lo puedes dejar a un costado nomás. No es como meter toda una bicicleta o un scooter. Entonces el longboard es como que lo más portátil. El problema es que en ciertos gimnasios a los que voy los armarios no son tan grandes. Un longboard tiene una medida de más o menos un metro de largo y hay ciertos lockers que no puedes guardarlos y lo único que te queda es dejarlo en counter y rezar que la secretaria esté atenta a que no se lo roben. Mientras que lugares para dejar bicicletas y hasta scooters hay más porque los puedes amarrar. El longboard también lo puedes amarrar pero es más fácil que lo terminen sacando. De los tres vehículos, de la bicicleta, el scooter y el longboard tengo entendido que el más divertido es el longboard por uso pero el detalle de tanto hueco que tenemos acá en Perú y estas pistas de mierda que tenemos yo dije necesito algo con ruedas lo más grandes posible. Entonces, por eso fue que me terminé animando más por la bicicleta. Una vez que ya tienes claro que quieres una especie de bicicleta eléctrica la pregunta es qué tan bicicleta quieres que sea o si quieres que sea más una especie de bicimoto, como le dicen. La vaina que compraron no estoy claro qué cosa es si es una bicimoto o cómo se le llamaría pero hay unas que son bicicletas regulares con su motorcito eléctrico otras que son una especie de... siguen teniendo pedales pero no se ven tanto como bicicleta ya se ve un poquito más moto y luego tienes la que me compré que se ve putona o sea, se sigue viendo cabrito pero menos cabrito al menos es como que se ve bacán la motito entonces me animé por eso y empecé a buscar en Google y había un culo de vendedores hay un culo de importadores pero algo que he aprendido durante estos años es que siempre es bueno buscar el que está más cerca de tu casa si pasa algo se lo puedes llevar de nuevo encontré uno que se llama Shipbusters lo pueden buscar a mí no me cae ni un puto sol por mencionarlo es más, yo he pagado precio completo por el producto no me han hecho descuento o nada pero eso me gustó cuando te atiende el dueño de la tienda te da una mejor atención que cuando es solamente un vendedor el patita este Miguel García se llama este patita justo él y me recuerda porque es como una especie de tío balta él contesta sus whatsapps él recibe a los clientes él hace las ventas él hace hasta la importación y toda la vaina de posicionamiento SEO en Google así que estuve conversando con él por whatsapp y me dice oye, ven a la tienda para que veas las opciones encontré unas bicicletitas hay bicicletas desde he visto desde 2000 soles 2200 soles eléctricas y bueno hay unas que son un poquito más caras como la que conseguí pero si tú quieres algo funcional una bicicleta normal y si quieres algo eléctrico hay unas que solamente es una bicicletita con un motor eléctrico y es lo que necesitas para salir de apuros moverte de acá al gimnasio 5 cuadras irte al banco 3 cuadras te ahorra tiempo y voy a contarles la experiencia de manejo también en unos minutos y yo dije bueno o sea yo quería algo funcional pero también en mi cabeza está de que acabo de vender mi pinche cúpera o sea quiero algo de glamour al menos no así sea mínimo pero quiero algo de glamour entonces dije ok vamos por la más putona la más putona que haya y compré esta que se llama creo que chopper 2 una vaina así chopper 2 creo que se llama y el patita vio mi cara de virgen y supo que yo no sabía manejar es más creo que bicicleta habré manejado pero hace años y me dijo oye acá hay un parque anda practica un rato y de ahí cuando estés cómodo regresa entonces me fui a practicar despacito pones primera y va girando tu acelerador muy buena amortiguación bien cómoda la bicicletita ahí no tenía espejos todavía así que no me podía guiar pero ya con los espejos es más fácil una vez que se los pones el patita los incluye luego ya regresé terminamos de le terminó de instalar los espejos una cajita que tiene para que guardes ahí tus condones tus vainas en la parte posterior de la moto y de ahí vino el momento la verdad que era había que manejar desde Tomás Marzano unas 15 cuadras alejadas de Loba Ligreta hasta mi casa que habrán sido en total unas no sé pues unas 30 cuadras y yo me meaba de miedo estaba yendo despacito y la costumbre de siempre haber manejado auto hace que tú manejes no a un costado sino como que al medio de un carril no es la costumbre entonces estaba ahí escuchaba las bocinas entonces trataba de pegarme a la derecha pero de nuevo como que la inercia me llevaba al medio y decidí dejar de usarla Tomás Marzano porque vi que era algo peligroso me metí por Ayacucho otra venida un poco más pequeña y ya entendí que había que pegarse a la derecha no eres un auto te pegas a la derecha pero igual seguía yendo despacio me di cuenta que estaba yendo despacio porque hubo un momento en que una gordita gordita bien gorda pasó con un scooter y me sobrepasó en una así violenta y dije creo que estoy yendo despacio pero es mejor ir a la segura así que seguí yendo despacio y acá vino la belleza que me di cuenta que en ciertos momentos había tráfico incluso había motos pero podía subirme a la vereda porque no es una moto técnicamente es una especie de bicicleta me subí a la vereda y para que la gente no te mire con cara de culo te pones como que a buscar direcciones como que estás buscando una dirección y vas avanzando despacito y bajas por la rampa y te vas metiendo no hay semáforos rojos no hay ni pincho por ahora tal vez después le van a poner regulación esperemos que no pero hasta ahora es es perfecto es este es más cuando he venido acá al gimnasio acá hay una parte en Villarán que la estaban la han destruido y si venía cuando venía en auto tenía que darme toda la vuelta comerme el tráfico en auto desde acá hasta mi casa que son más o menos unas seis cuadras me demoraba con tráfico unos veinte minutos porque había que dar toda la vuelta ahora lo habré hecho en menos de dos minutos tres minutos y te ahorras un culo de gasolina así que esa es la experiencia que quería compartir con ustedes no es un vehículo que sea para todos una bicicleta eléctrica o un scooter eléctrico hay gente que necesita tramos más largos y tal vez te conviene una moto convencional luego si tienes que llevar muchos paquetes o muchas personas te conviene más un auto pero para la mayoría de personas y esto va para mis amigos universitarios a veces pensamos que un hombre siempre tiene que tener un auto un hombre tiene que tener su auto con un buen motor pero les puedo decir por experiencia que he tenido un carro bonito rápido y llegó un momento en que me di cuenta que eso no hace la diferencia un día estaba manejando mi carro me acuerdo y estaba en el tráfico esperando como imbécil y veo pasar una motito una bicimoto así como la que he comprado y el chico con una tipa bien algona en la bicimoto los dos con su casquito y los vi felices y dije sabes la felicidad va más allá de un motor grande va más allá de un carro de marca es simplemente utilizar algo que realmente necesitas y estar con la gente que realmente quieres por ahí va la vaina siento que y esto recién lo estoy o sea como que lo entendía pero ahora lo tengo mucho más claro y entiendes que al final toda la idea de los autos para la gran mayoría de personas que no necesita algunos que sí pero para la gran mayoría que no necesita es terminas tú trabajando para las marcas de autos yo he trabajado un tiempo para la marca Kia con Kia Picanto con un Kia Cerato luego he trabajado para Volvain con un Golf con un GLI luego he trabajado para Seat con un Cupra siempre estás trabajando para pagar el auto para la marca de auto y cuando encuentras esas vainas como en mi caso encuentras tu motito eléctrica tu scooter eléctrico ahorras tiempo no hay SOAT te evitas problemas es todo más fácil y por eso para la gente que quiera les he dejado este video para que puedan tener una idea y un punto más para los más jóvenes que estén pensando en comprar un carro si es que no lo necesitan no solamente es el costo del auto sino es tienes que ponerle seguro ¿verdad? porque yo siempre los he tenido sin seguro porque los uso poco pero por lo general tienes que ponerle seguro y después no solamente es el costo del auto sino es la depreciación del auto y al mismo tiempo es el el valor de tu dinero que se podría estar trabajando o sea en vez de ganar interés lo que hablamos con mi amiga la brasilera en vez de que ese dinero esté ganando interés más bien tú estás perdiendo estás con la depreciación que se está comiendo tu carrito por ejemplo ahora con el con el con el con el SEAT con el SEAT ¿qué sucedió? el carro yo ya lo había pagado ya estaba pagado el carro pero estoy yo con un préstamo para un negocio que estoy iniciando y estoy pagando los intereses de ese préstamo está bien porque es un préstamo para un negocio pero en mi cabeza estaba ¿por qué estoy pagando como huevón interés por un préstamo? si mejor vendo este carro deja de depreciarse porque ya lo vendí y ahora dejo de pagar los intereses de este préstamo y parte de eso es saber vivir o sea utilizar los recursos que tienes para conseguir los recursos que no tienes quiero revisar la experiencia de muchos de los que deben estar viendo este video deben de tener algún tipo de vehículo sea bicicleta scooter lo que sea que ustedes tengan dejen los comentarios ayuden a gente que tal vez está pensando no saben sin comprarse uno o simplemente seguir utilizando el auto o qué opción espero que les haya gustado ya saben si quieren trabajar de manera directa conmigo josebalta.com envíos a todo el Perú si desean practicar inglés pueden ir a inglés para cholos.com donde les enseño inglés de una manera divertida sin tener que estar memorizando verlos y de paso los capacito en ventas branding personal y varios temas de negocios viene incluido dentro del taller y si les llega el pincho el inglés pueden recibir mis audiobooks como dejar de ser una putita y el de la eyaculación eterna un costo de 20 dólares u 80 soles para la gente de Perú y incluye una pregunta que me pueden hacer al final la bendición para todos ustedes quiero revisar sus comentarios estos podcasts en inglés en google podcast y spotify me encuentran como uncle balta y en español me encuentran como josebalta la bendición y que tengan un gran fin de semana y que tengan y que tengan un gran fin de semana un gran fin de semana un gran fin de semana